En Aragón hay 42.000 personas con Alzheimer diagnosticado, pero se calcula que muchos más podrían padecerlo. Es una enfermedad que ataca las neuronas cerebrales y que produce un deterioro progresivo de todas las funciones de la persona. De momento, ningún tratamiento médico cura la enfermedad. Alzheimer, una enfermedad tan conocida como desconocida. Más de un millón de españoles, de los que 42.000 son aragoneses, sobre todo mujeres, están diagnosticados. El 10% de ellos son menores de 65 años, el 50% mayores de 85. Empieza a manifestarse con pequeños olvidos, pero poco a poco se deterioran todas las funciones de la persona. El lema de este año es sigo siendo yo, donde queremos hacer ver que la persona afectada por Alzheimer sigue siendo persona en todos los ámbitos. No existe cura, sin tratamiento, pero este data del año 2003 y no logra frenar el avance de la enfermedad, solo alivia los síntomas. Las últimas investigaciones han averiguado cuál es la proteína implicada en el inicio del Alzheimer. Ahora el trabajo se centra en ella para poder crear un fármaco eficaz basado en la creación de anticuerpos. Podrían tener resultados, dicen, en unos cinco años. Tanto los anticuerpos como la vacuna están ya en fase 3, que es la fase de grandes muestras, caso controles, para saber realmente si hay un beneficio clínico. Porque ya se ha demostrado en las otras fases que sí que va a relamiloide. No se ha demostrado que eso suponga un control de la enfermedad. En estos momentos también va a comenzar un ensayo clínico con 120 pacientes en el Hospital Clínico de Zaragoza para probar la efectividad de una vacuna. Tres palabras para recordar. Bicicleta, cuchara, manzana. Con este documental, Pascual Maragal contaba al mundo que le habían diagnosticado Alzheimer y quería echarle un pulso. Esa amarga enfermedad atacó también la cabeza de Adolfo Suárez. La memoria más caprichosa que nunca le impidió reconocer al rey en su última foto con él. Solamente el Alzheimer podía hacer trastabillar a uno de los más grandes de nuestro cine. Lo he perfocado, por favor. En otro Goya honorífico dejó sin palabras al director Antonio Mercero. Esta enfermedad retiró de la vida pública a Carmen Sevilla e hizo olvidar todo lo que vivieron personajes como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Rita Haybor o Charlton Heston. Se llevó las historias de la mente de Gabriel García Márquez y también borró el orden y las palabras del prodigioso cerebro de nuestra María Moliner. Palabras como las que Pascual Maragal tenía que recordar. Un sencillo reto difícil de alcanzar.